... ¿Cómo va la campaña? La verdad que entretenido, como suelen ser estas cosas. Activa, arrancó antes de lo que normalmente arranca una campaña. Vimos en esta semana, el 25 de mayo, a nivel nacional, cada uno con sus iniciativas, Maza haciendo este gran lanzamiento. Por otro lado, Cristina apareciendo en los medios con una entrevista, con declaraciones relevantes, lo cual va a estar movida. Ahora en Tucumán, también va primero Cano, segundo Beatriz Gelfaro y tercero. Todavía no está definida la candidatura, la realidad es... Hay tiempo para eso, lo que sí sabemos... ¡Cano, buen día! Sí, tiempo hay. Hasta que no se cierren, vos sabés cómo es esto, ¿no? Sí está claro, digamos que es un espacio... Cambiamos, es un espacio diverso, esa diversidad termina enriqueciendo. Sí, Cano va a liderar la lista. Después se está viendo cómo se terminan de alinear, digamos, las distintas personas en la lista esta que estamos armando. La idea justamente, se trata de eso, de buscar una lista unificada y tratar de evitar cualquier tipo de paso o confrontación, como en algún momento se había especulado al respecto. Vuestra cerca de Amaya, ¿cómo lo ves, Amaya? Bien, a ver, ¿desde qué punto de vista? ¿No, Polito? ¿Está hablando de Polito? No, siempre bien, digamos, Domingo mide muy bien, es un líder que hoy cuando vos analizás lo que está midiendo, mide muy bien políticamente, más allá de su capacidad de gestión, su experiencia en el municipio, lo estamos viendo ahora lo que está haciendo a nivel nacional dentro de vivienda, ¿no? Se la pasa viajando, haciendo inauguraciones de obras que son realmente relevantes, con un nuevo sistema totalmente distinto, con mayor transparencia, con la ley esta de participación público-privada, que es otra característica, muy activo, pero claramente Domingo es uno de los líderes políticos de la provincia de Tucumán y afortunadamente está dentro del espacio de Cambiemos acompañando al presidente Macri, ¿no? ¿Pero vos crees que iría en la lista de diputados? Y es una cuestión, digamos, hoy no lo veo a Domingo estando, vos sabés que se eligen cuatro diputados, por lo cual, y la segunda tiene que ser mujer. No sé si Domingo, y sabemos que Cano lideraría la lista, por lo cual no creo que Domingo vaya en un tercer lugar. Podría haber una decisión de él, ¿eh? Si Domingo quiere ir en la lista, claramente va a tener su espacio, digamos, por lo que representa dentro del espacio de Cambiemos. Pero el PRO dice que quiere el tercer lugar. Maso también da la impresión, por lo que salió ahí, que estaría en cerca de Cambiemos. Yo como PRO quiero el segundo lugar. Entonces, mi postura, y esto a nivel personal, siempre fue que nuestra candidata debería ser Laura Costa, hoy a cargo de liderando desarrollo social de la Nación en la provincia. Para mí es la persona que debería ir en la lista, digamos, ¿no? Pero bueno, muchas veces el armado político tiene que contemplar diversos aspectos y hoy existen otras posibilidades, pero desde mi postura y representando un espacio dentro de Cambiemos, el PRO, nosotros claramente deberíamos estar buscando el segundo lugar dentro de las listas, ¿no? Por lo cual estamos conversando al respecto. Ahora, ¿qué está pasando con respecto a la imputación del actual titular del PRO en Belgrano, José Cano, cómo afecta eso y cuál es la situación real que se está viviendo? Sí, bueno, estamos en campañas políticas y lo están atacando José de distintos frentes. Claramente es una operación política que le están haciendo. No hay nada concreto. Cuando vos analizás que ha pasado esto, de hecho hoy veía en algún medio que estaba imputado, y la realidad es que no hay nada, digamos, allá de la denuncia, digamos, no ha pasado nada y cuando investigás tampoco hay nada, digamos, es parte de la campaña sucia que hay en contra porque justamente, digamos, están asustados en las provincias. Ven que Cambiemos a nivel nacional va a ganar las elecciones y acá en Tucumán, por lo que indica los números, también. Entonces hay ciertos miedos y eso hace que justamente te ataquen, ¿no? Mala política. Hiciste una denuncia pero no ha sido una imputación, o sea, ha llegado a ese grado. Correcto, correcto. Ahora, la pronuncia, ¿qué estás haciendo actualmente? Bueno, estamos trabajando con un grupo de personas en algo que se llama Impulso Norte, que es dentro del espacio de Cambiemos, por supuesto, donde lo que estamos tratando de hacer es desarrollar una visión común al futuro de Tucumán. Muchas veces la política, mi experiencia, mi corta experiencia en política, hace que cuando entres estás todo el tiempo pensando el corto plazo, las próximas elecciones. Y la verdad que es muy difícil gobernar desde esas características. Entonces, estamos trabajando en desarrollar una visión al futuro de Tucumán. Para eso lo que estamos haciendo es, buscamos especialistas en diversos aspectos, especialistas en temas actuales relacionados a producción, como es el limón, el azúcar, aranda, todo lo que es agroindustria, especialistas en las nuevas oportunidades que va a tener Tucumán y el norte de Argentina, como puede ser minería, como puede ser energías alternativas, solar, y todo ese tipo de cosas que están creciendo y hay mucha demanda de inversores internacionales para eso. Y los nuevos desafíos que se van a venir para Tucumán, el norte de Argentina y todo el país en general, relacionado con la inteligencia artificial, la industria del software, biotecnología y todo lo que es la sociedad basada en el conocimiento. Entonces, armamos un grupo de 20 personas y empezamos a desarrollar un mapa estratégico con esta visión del futuro de Tucumán pensando en el año 2030. ¿Cómo queremos estar en el 2030? Para eso tenemos que empezar a hacer un montón de cosas que empezar a hacer ya. Entonces, armamos este grupo, después se sumó un grupo un poco más amplio, más de 100 personas, por lo cual hoy estamos 150 personas trabajando en esto, desarrollar una visión común para Tucumán para que después, en función de acordar esa visión común, definir objetivos específicos, en función de los objetivos, tener iniciativas para empezar a trabajar y que esto a la larga se transforme en los planes del gobierno futuro, más allá de quien sea, del espacio nuestro, por lo menos tenga esa visión y acotada, digamos, para saber por dónde nos vamos a mover. En el sentido práctico, dame un ejemplo práctico. Ejemplo práctico. Una de las claves, uno de los objetivos está relacionado al crecimiento. Cuando decimos crecimiento, ¿qué específicamente de crecimiento? Desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, ¿qué es el desarrollo? Generación de empleo, generación de un mayor impacto en el PBI de Tucumán respecto al país. Vos analizás la variable y decís, bueno, a ver, Tucumán depende mucho de lo que es hoy el azúcar y el limón. Casi 70% de sus exportaciones están vinculadas a esto. Vos agarrás un ingenio azucarero y antes que hacía solamente azúcar. Cambiamos una regulación y ahora hacen también alcohol o bioetanol. Entonces, ¿qué pasa? La matriz productiva se empieza a diversificar. Lo que tratamos de hacer es diversificar más esa matriz productiva. Entonces, que un ingenio azucarero no dependa solamente del azúcar, sino que haga bioetanol, sino que haga polímero, sino que haga papel, sino que genere biomasa en general, energía o cogeneración con los desechos de la caña. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Diversificas la matriz productiva y Tucumán deja de depender solamente del azúcar, porque ya con un producto, como era la caña de azúcar, ya puedes sacar 7 u 8 productos alternativos. Entonces, no es tan grande el riesgo. Cuando analizás eso, lo podés hacer con el limón, lo podés hacer con las industrias alternativas, lo podés hacer con la ingeniería de software, lo podés hacer con biotecnología y podés desarrollar esa visión común a largo plazo. Ahora se habla a largo plazo y también la pregunta que se hacen quizás los emprendedores que están iniciando un proyecto y a corto plazo las necesidades que tienen. ¿Se está trabajando con una ley justamente para ellos, no? Sí, correcto. Es una ley que hace tiempo que vengo trabajando yo, que es la ley de emprendedores, que salió ya hace aproximadamente 45 días. Está aprobada tanto en diputados como en senadores y está pronto a su implementación. Estimamos que en los próximos 30, 40 días ya va a estar parte implementada. Tiene dos conceptos muy relevantes e importantes. Uno es la apertura de empresas en menos de 24 horas. Entonces, un emprendedor que tiene una idea, un proyecto o algo, en menos de 24 horas entra a una página web, completa sus datos, y en 24 horas tiene su número de quit, una cuenta bancaria, un crédito preasignado financiado por el mismo Estado también. Entonces, saca un montón de problemas que tienen los emprendedores cuando quieren comenzar con su proyecto. Y por otro lado, tienen financiamiento también, que es otro de los problemas. Tenés una idea, tenés un proyecto y no podés llevarlo a cabo porque te falta capital, inversores, digamos. Esto arma un fondo de capital emprendedor que permite que el Estado, el gobierno, invierta con inversores privados para los emprendedores que tienen ideas. ¿Y dónde deben dirigirse? Por ejemplo, alguien me está mirando y quiere saber qué tiene que hacer. Hoy hay una página, la del Ministerio de Producción, que es producción.gov.ar barra emprendedores, y ahí pueden acceder a toda la información de la ley esta, que como te decía, en 45 días debe estar implementada y una persona, una persona que tenga un proyecto, va a entrar ahí y va a poder ver. Si no, también en mi sitio en particular, facundogarretón.com.ar, pueden acceder a la ley, ver los detalles, cómo se está implementando y cómo van los avances. ¿Existe un límite para ingresar? ¿Existe un cupo? No, no existe un cupo. Sí hay dentro de la ley de emprendedores, hay como distintos programas de financiamiento, digamos. El PAC Emprendedor, Capital de Semillas, que ya venían de antes, ahora se agregan otras líneas de financiamiento también alternativas, pero hoy por hoy no hay un cupo porque, de hecho, esto tiene un margen en cuanto a financiamiento que está en el orden de los 1.500 millones de pesos, digamos. Sí existe, pero es altísimo, digamos. Vos comenzás acá con la actividad de la informática, después te vas a Buenos Aires con Invertido Online, después ya te perdés el rastro, pero se está avanzando en el tema de la computadora. Los negocios son rápidos, pero también el hackeo, o los hackers te están haciendo generar duda en el negocio. ¿Vos qué decís en todo esto? A ver, hoy la tecnología está generando un impacto en el mundo que es muy grande, cada vez más grande, cada vez más desafiante en todo sentido, ¿no? Con la automatización de procesos está dejando a mucha gente afuera del sistema. Yo te diría que ese es el mayor riesgo que hoy la tecnología impacta, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Que la implementación de nuevas tecnologías, de máquinas, de robots, están dejando a la gente sin trabajo. Y muchos dicen, bueno, pero eso es afuera, acá en Tucumán. No, acá en Tucumán también. Vos te vas a ver la cosecha y te vas a un pueblo donde antes trabajaban 200, 400 personas del pueblo, iban a cosechar a la zafra, y ahora una máquina te reemplaza a 200 personas. Toda esa gente se está quedando afuera del sistema. Ahora la industria del limón, ahora ya hay máquinas que están trabajando en la cosecha también. ¿Qué va a hacer con toda esa gente que cuando quede afuera? Con estos robots, esas máquinas, sean más eficientes, más económicas, más cuidadosas en cuanto al impacto. Entonces, toda esa gente está quedando afuera del sistema. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar planteando, por eso lo que te comentaba con este grupo de Impulso Norte, de desarrollar una visión común, porque nadie está viendo que esto cada vez más rápido esa gente se va a ir quedando afuera. Quiero dar un plan social para que no haga nada. Es un desafío, y no digo que no sea ese el camino, a nivel mundial está pasando eso. Hay algo que se llama Universal Basic Income, que está planteando esto, pagarle un sueldo a las personas por no hacer nada, porque no tienen oportunidades de trabajar. Y esto hasta genera otro tipo de cambio en la mentalidad de las personas. Se vienen desafíos relevantes. La seguridad, que vos mencionabas, es otro desafío. Hoy, esto que ha pasado hace unas cuantas semanas, digamos que entraban hackers a computadores y te las bloqueaban de grandes corporaciones. Y las empresas de estas corporaciones querían acceder y no podían. Y te decían, si querés acceder a la información, tenés que pagar. Y te hacían pagar con bitcoins. Bueno, todo eso son nuevos desafíos que los tenemos que empezar a ver acá en Tucumán hoy, porque está afectando ya a todos, digamos. Entonces, desafortunadamente, muchas veces en el mundo político están viendo todas las cosas al corto plazo y hoy los desafíos pasan un poquito más allá y hay que empezar a trabajar en eso. Esto es como cuando te hackean la computadora, te sacan el mail. Eso ya sería común. Bueno, hoy por hoy... Bueno, por ejemplo, todos estos casos, ¿se pudieron detectar dónde se origina? Algunos sí. Algunos sí. Esto fue en simultáneas varias organizaciones de hackers de distintas partes del mundo. Se identificaron a dos grupos. Pero es realmente complejo el tema, porque vamos mucho más allá de eso. Digamos, el seguimiento, el traqueo que se hace para identificar a esas personas es complejo porque utilizan servidores con direcciones IP distintas y van salteando de un servidor a otro. Entonces, uno cree que está llegando a un lugar y en realidad ya estaban conectados de otro lado y va... Igual lo mismo es cómo se pagan esos rescates. Te bloqueaban la máquina y te hacían pagar con bitcoins. Los bitcoins son una moneda electrónica que no podés seguirla. Entonces, hay mercados paralelos donde en todos lados podés comprar bitcoins, pero no sabés quién los compra, ni quién los vende, ni a dónde los colocás. Entonces, tampoco ni siquiera podés seguir ese dinero tampoco, digamos. Se vienen desafíos... Y además te generan otras industrias para encontrar eso. Correcto. Y otros negocios distintos. Correcto. ¿Cuánto tenés que pagar para encontrar eso? Claro. Correcto. Son nuevos desafíos que se vienen y por eso las empresas de seguridad informática están creciendo también con otro tipo de alternativas de seguridad. Bueno. ¿Cómo lo ve el futuro de Cambiemos? Más que de electo, vida de electo, provincia de Buenos Aires, capital de electo. ¿Sería el panorama? Sí, sí. Estoy convencido de eso. Estoy convencido. Pero, digamos, vamos más allá de la situación compleja en la que venimos y el año pasado. Fue un año realmente duro. Vos ves los indicadores de este año y vienen mejorando significativamente. La inflación viene bajando. Se ha empezado a generar empleo genuino. Tenemos algunos problemas, claramente. El déficit va a ser el gran desafío del año que viene. Sin embargo, estamos invirtiendo bastante. Están entrando los fondos a nivel internacional y a nivel local se está invirtiendo en infraestructura. Yo creo que todo eso va a impactar en las próximas elecciones. Yo estoy convencido de que vamos a tener una reelección del presidente Macri, como de María Eugenia Vidal, y vamos a ganar varias de las provincias acá en Tucumán. También, claramente, María Eugenia podría ser más a futuro por lo que genera ella. Obviamente, esto es política, puede cambiar todo, digamos. Pero mi percepción más analítica, por lo que veo que pasa con variables clave, todo tendería hacia eso. Gracias por venir. No, por favor, un placer. Gracias.